Vamos a realizar un video o cápsula informativa para que aprendan y se capaciten para la realización y creación de un video casero o profesional para redes sociales. Primer paso, tenemos que grabar un video corto en un dispositivo de grabación como un celular, una cámara compacta, una cámara web o cámara profesional y revisar el audio grabado que quede correctamente. Segundo, debemos exportar nuestro video por medio de una USB o un cable USB 2.0 y conectarlo directamente al computador y guardarlo como archivo de video. Tercero, debemos adquirir un editor de video gratuito o profesional para computador o para celular que facilite la edición del video correspondiente. Cuarto paso, importamos nuestro video a la línea de tiempo del editor de video para agregarle texto, transiciones o efectos para así hacerlo más llamativo para nuestra audiencia en redes sociales. Quinto, agregamos corrupción de color, corrupción de audio e imagen para posteriormente realizar el proceso de exportación a formatos como mp4, h264, .mov o web. Sexto paso, con el video ya exportado y listo para difusión, nos dirigimos a las redes sociales para publicar nuestro video ya editado y corregido para nuestra audiencia. Séptimo, agregamos título y características del video para la publicación definitiva en redes sociales. De esta manera, culminamos el proceso de creación, grabación, edición y publicación de nuestro video para las distintas redes sociales o nuestro ámbito familiar. Bueno, espero que les haya gustado este video para que se capaciten, para que tengan mayor producción en su producto o negocio, para que tengan mayor imagen. Muchas gracias y cuídense en épocas de pandemia.